Le damos la bienvenida al rey de freestyle, al rey de improvisación, Mosa Lapara. Bienvenidos a los estudios de New York One Noticias. Gracias, gracias, amor. Un placer para mí, como siempre. ¿Es tu primera vez? ¿Es tu primera vez aquí? Aquí, sí. Ah, ¿cómo te gusta el estudio? Ay, bien. ¿Te sientes como en casa, verdad que sí? Claro, yo no subí los pies ahí porque vais a hacer un pesadillo. Todavía no. Pero cuéntanos, ¿qué haces en New York? Vi que pusiste una foto. No sé si estabas aquí para apoyar a la Serie Mundial, a los Royals, que ganaron anoche. Entonces, no sé, ¿eres fanático de ellos? ¿Qué pasó ahí? ¿Te vi una foto con ellos disfrutando y celebrando que ganaron la Serie Mundial? Celebrando. Ellos estaban en un hotel, conocen al manager, le tiraron. Y ahí te improvisamos, este supera. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo la pasaron? ¿Cómo son ellos? ¿Cómo fue? Bien, bien, muy humildes, muy chichosos. Eso fue risa y risa. Y... Selfie, todo eso. Pero también estabas promocionando tu nuevo sencillo, Estoy Enamorado. ¿Qué te inspiró a escribir esa canción? Todo el mundo se enamora. Sí. Sí. Ese tema que tú supieras que... Yo me encontraba de gira en Miami. Y, o sea, andaba con Charlene promoviendo otro tema, que se llama Que Nadie Toca. Y andábamos con un productor, lo fuimos a llevar a su casa. Él vivía cerca de Nacho, el productor me enseñó una pista, yo comencé a grabar, Nacho le gustó, se montó. Y necesitaba una mujer y ahí daba a Charlene. Así fue eso. Cosa del destino. Sucedió, no fue nada planeado. No, no. Solamente estaban ahí los elementos y se unieron. Y de verdad que escuché el tema y suena muy bonito, pero acabaron también de grabar el video musical en Venezuela. ¿Cómo fue? ¿De qué se trata el video? Daniel Durán, que es el pozo de Charlene también, durísimo. El video, o sea, le prepararon un performance duro, la historia está bacana porque es media chitosa. Nacho me quita a Charlene. ¿Cómo? ¿Tú te la dejaste quitar? En el video. Me la dejé, no, me la quito. Pero nada, todo va bien, gracias a Dios. Y grabamos también el video en estos días de un tema que es nuevo también, se llama Levántate. Viene algo con Sean Paul, que de eso estábamos hablando ahorita. Que grabaste también un video en Jamaica. En Jamaica, sí. Grabamos el video del tema que hicimos. Viene mucho proyecto duro, viene algo con Aikon. Y también con muchos de los muchachos del patio. Viene un secreto, Chelo Chá, Vaquero, Everybody. Cosas buenas vienen por ahí, pero tú te has postulado como el rey de las redes sociales. ¿Cómo lograste tú hacer eso? O sea, esos son ellos que me pusieron ahí, los que yo. Yo simplemente trabajo. Pero dime tú, ¿cómo alguien como tú que ha alcanzado la fama, que es querido por tanta gente, ¿cómo tú no dejas que la fama se te suba a la cabeza? La humildad de todo. Que no sabe de dónde viene, no sabe de dónde va. Y simplemente esto es, o sea, es un pasatiempo. Es lo que me gusta, pero yo estoy claro. Porque hay gente que, por ejemplo, cuando están pegados, se cree en la última Coca-Cola. Y cuando bajan, se putran. Yo no, yo siempre pienso que estoy abajo. Ok, ¿tú no te puedes ir de aquí sin hacer una improvisación para New York con Noticias? ¿Te atreves? Jo, pero estamos aquí. Vamos allá, vamos a ver. ¿Qué tienes? Sí, sí, bueno, vamos a la parada en la franquicia. Aquí mismo estamos, tú sabes, en la noticia. Tienes que entender que yo soy delguero, rapero, y ahí me preguntaste por Pelotero, que estaba, no, hoy, estaba, no, ayer, y yo te dije que lo encontré, tú sabes, en el hotel. Andamos de gira, tú sabes, y mañana el fin. Y tú sabes que grabé con Nacho y con Charlin. El tema, levántate, estoy promocionando, y estos días con Champoll un video está grabando en Jamaica. Tú sabes, Jamaica, Jamaica, una cosa que es lo que no es decir que como laica. Estamos aquí, tú sabes, ya yo me quité esta entrevista por segunda vez. Tú me dijiste que la cabeza sube la fama, pero primera vez que yo vengo aquí a este programa. Ya estamos terminando, me estoy despidiendo, mi pana, yo tengo el mando y te lo estoy diciendo, así que estás de manso, ya yo estoy amotinado, y para el que no me conoce, mozar la parada de este lado. Guau, espectacular, de verdad que fue un placer tenerte aquí en los estudios, deseándote todo el éxito del mundo, eres un hombre muy humilde, muy buena persona, y de verdad que te mereces lo mejor. Gracias, mi reina.